El presidente de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo manifestó que, si bien es cierto que las empresas que reciben la basura necesitan de mayores recursos, las alcaldías no tienen el presupuesto para ello. Vaya tema, ¿no? Mientras tanto, los alcaldes revisan los contratos desde ya para saber si van a continuar o no depositando la basura en Duquesa. Daya Sena, en directo con nosotros. Adelante, Daya, interesante tema. Gracias, y es que tras la empresa encargada de los verdaderos de Duquesa, la Un Corporation, anunciara a las alcaldías de que se debe renegociar el pago por tonelada de basura recibida, diversas han sido las opiniones de municipalistas para el presidente de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo. Si bien es cierto que las empresas que reciben la basura necesitan de mayores recursos, las alcaldías no cuentan con el presupuesto para ello. Las municipalidades, con los recursos que reciben en el ámbito del presupuesto, no les es posible pagar lo que se debe pagar para el manejo final de los desechos sólidos. Entonces, de ahí la importancia, y eso es lo que hemos estado planteando desde la Mancomunidad, que tenemos que llegar a un acuerdo, un acuerdo entre el gobierno nacional a través específicamente del Ministerio de Medio Ambiente. Mientras que los alcaldes del Distrito Nacional y de Santo Domingo Norte señalaron que hay que exigir mejores resultados con la disposición final de los desechos y que estudian los contratos. Nosotros encontramos dos contratos, estamos hablando del vertedero, nosotros heredamos dos contratos, uno en Jaina que se firmó el 28 de abril por la pasada administración por 10 años, y otro contrato que es el del vertedero que actualmente se utiliza de Duquesa. Nuestro equipo técnico está analizando ambos contratos para ver cuál le conviene más a la ciudad de Santo Domingo. Justamente tratando de viabilizar el que la JUM pueda cumplir con una serie de normativas que están en los contratos y que sin embargo no se están cumpliendo al día de hoy. Parece ser que al nosotros hacerle pedido a la JUM, pues la JUM tratando quizás, digo yo, ya esto es una especulación mía, de tratar de cumplir con los requerimientos que nosotros le exigimos. Entonces se está tratando justamente de solicitarle a la demás alcaldía de que deben pagar un poco más. Actualmente la JUM está recibiendo una tasa de 2 dólares y 25 centavos por tonelada, frente a 5 dólares en México y Perú, 8,93 en Colombia y 49,78 dólares en los Estados Unidos, por lo que entienden que cobran por tonelada la cifra más baja de América Latina y también por esto piden renegociar entre 6 y 8 dólares. Esa es toda la información. Yo retorno al estudio. Muchísimas gracias por este reporte, Daya.